Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del termocalentador de agua en concreto a cómo comprobar si está llegando voltaje a las dos resistencias que tenemos en este caso comprobar si le llega voltaje a las resistencias es relativamente fácil ya que la lámpara de neón que lleva el termo está en paralelo con la salida que alimenta las dos resistencias las dos resistencias están unidas una con la otra pero ya digo, hay otro método que podemos realizar para comprobar si está llegando voltaje en otros vídeos ya os he detallado más ampliamente cómo comprobarlo con un polímetro en la escala de voltios en alterna y nada, es tan sencillo como pinchar en la resistencia y comprobar si a la misma le llega voltaje pero bueno, hoy vamos a hacer una pequeña variación y vamos a comprobarlo con una bombilla para comprobarlo con una bombilla lo tenemos bastante sencillo tan solo necesitamos una bombilla, potencia unos 18 o 25 vatios, tampoco le importa mucho más un portalámparas, dos cablecitos, preferiblemente que sean cables rígidos cables de los utilizados antiguamente en electricidad ya que los cables blandos, los cables flexibles, se van a doblar y no nos van a permitir lo que vamos a hacer ahora entonces el cable rígido nos permite que le demos una pequeña vuelta más o menos de esta forma, doblamos el mismo y lo que haremos será doblar las punteras en forma de gancho vamos a darles una pequeña curvatura a las punteras, ya digo hacemos una especie de gancho con las mismas y lo vamos a utilizar para engancharnos a cada una de las resistencias para saber realmente si le está llegando voltaje a la resistencia ya tenemos nuestro conjunto preparado vamos a desconectar la toma de enchufe para poder trabajar sin peligro ya os he colocado aquí en el fondo un cartel de peligro a riesgo eléctrico porque tenemos a la vista partes del termo que están en tensión que en el momento que alimentamos el mismo tienen voltaje entonces mucho ojo con lo que tocáis, tened cuidado pues nada, sencillamente engancharemos el pequeño conjunto que hemos hecho lo enganchamos, o lo colgamos mejor dicho a una de las resistencias voy a darle un pequeño retoque este también y ya lo tendremos colgamos nuestro conjunto comprobamos que no haga cortocircuito por ningún lado que estemos seguros aquí lo vemos separo los cables para que lo veáis mejor y nada, ya lo tenemos ahí enganchado pues nada, enchufamos la alimentación eléctrica y como veis la bombilla se enciende en el momento de que regulemos el termostato que lleva el termo la bombilla se nos apagará por lo tanto sabemos en qué momento está llegando voltaje a la resistencia o no está llegando voltaje a la misma vamos a cortar la salida desenganchamos el conjunto lo suyo es hacerlo sin alimentación pasaremos a la otra resistencia y lo mismo enganchamos a ver si ahí aguanta conectamos volvemos a toquetear o ajustar el termostato y ahí vemos si está llegando voltaje a la segunda resistencia lo mismo que hemos hecho con las resistencias de igual forma podemos comprobar la salida del termostato en la entrada vamos a tener voltaje ahora está interrumpida la salida en la entrada tenemos voltaje pero en la salida como el termostato está cortado no tenemos voltaje como veis utilizando una lámpara de prueba con dos pequeños ganchitos podemos tener una comprobación relativamente sencilla si no disponemos de un polímetro para poder realizar la medida de que está llegando voltaje a las resistencias pues nada espero que el pequeño vídeo os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos real para tú mismo lo mismo es gente que